Hola, yo soy Erick Huerta, soy parte de la Delegación de México y de una organización que se llama Rizomática Comunicaciones, en donde trabajamos apoyando a comunidades indígenas y a pequeñas comunidades para que puedan prestar sus propios servicios de telecomunicaciones a través de pequeñas redes. Bueno, es que esta CMDT está discutiendo un tema muy importante que son los pequeños operadores o operadores comunitarios y la importancia que ellos tienen para conectar a las comunidades que todavía no están conectadas. Hay varias experiencias muy exitosas, pero todavía no existe un marco regulatorio ni de política pública que las apoye y bueno, una de las tareas y de las resoluciones que está proponiendo la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones es ir compilando estas experiencias, apoyarlas y desarrollar un marco propicio para ello.